Llegamos a la eterna primavera a la nueva ciudad Campo Verde Temisco. Definitivamente es elegir vivir en el mejor lugar. Casa muy práctica con posibilidad de crecimiento. Disfrute de sala, comedor, baño completo, una recámara, alcoba, patio de servicio y cajón de estacionamiento, y por promoción especial, alberca. Su precio, desde 270 mil pesos. La verdad, pensar en poder descansar tus fines en un lugar que cuente con áreas comerciales, todos los servicios básicos, y que aparte tengas espacios para que tú y tu familia disfruten en armonía. Y claro, alineados y preocupados por nuestro planeta, aislantes térmicos, dosificadores de agua para que no gastes tanta agua, focos ahorradores, planta tratadora, iluminación solar y riego por aspersión. En este hermoso lugar, cada privada cuenta con alberca, palapa y hermosas áreas de jardín para el convivio familiar. Departamento con excelentes acabados, con una distribución que crea espacios con estilo único, en un área común. Su precio, desde 507 mil pesos. Aprovecha tu crédito Infonavit o Foviste y disfruta cada fin de semana en un lugar bonito. La nueva ciudad Campo Verde es el mejor lugar para vivir.